como se puede ver estamos ahora en el terminal de hierbateros terminal terrestre hierbateros perla express dice ya están los buses esperando su turno para salir y estamos saliendo a 28 de julio no se puede afirmar ahora estamos en el mercado de goruta todo lo que sean frutas que se consumen y llegan y se venden aquí sobre todo que hay que consumir la fruta de estación y